Si este video llega a 30.000 vistas, se rapa, ¿no es cierto? Claro. Mínimo, ¿eh? Muy poco 30.000 vistas. ¿Y a cuánto? Ya pon un número. 100. ¿100.000? 100.000. Ya. Si llega a 100.000 vistas, se rapa, queda. Hola, gentita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tocó el unboxing. Por fin llegó la soñada placa de los 100K. Pero este va a ser un unboxing diferente. ¿Por qué? Porque pensé que sería interesante y divertido invitar a Víctor y a Rogma para hacer el desencaje. Y sacarlo y ver todo eso. Pero ellos no saben. Lo interesante es que ellos no saben. Es y todo a Rogma le he dicho que vamos a ir a grabar. No sabe en realidad ni siquiera que nos vamos a encontrar con Víctor. Y por su lado, Víctor, también le he dicho que quiero conversar unas cosas con él personalmente. Está medio preocupado. Y no sabe que va a conocer al Rogma y que va a hacer el unboxing. El único que sabe soy yo. Así que esto va a ser interesante, creo yo. Divertido, entretenido. Así que yo ahorita me voy a embarcar en el tren. Me voy a encontrar con el Rogma y nos vamos a buscar a Víctor. Y vamos a ver qué pasa hoy día con este unboxing. Creo que lo he dicho como cinco veces, ¿no? Vamos. Ya estamos llegando ya. Ay, voy a conocer a mi youtuber favorito. Qué emoción. Ay, ya lo vi. Es él. Para facilitar el ingreso y teléfonos. ¡Hola! Despeñamos las puertas. ¡Pachado! ¡Pachado! ¿Y qué tal? Estoy haciendo un reportaje en el tren. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¡Uy, nuevo look! ¡Nuevo look! O sea, este video va a ser un estreno antes que salgas tú en tu canal. Sí, ¿no? ¡Claro! ¿Qué haces? Conversando con ella. Estoy viendo el congreso, seguro. Sí. ¿Estás celebrando el congreso o no? Este video va a salir. ¿Cuál? Este, porque estoy grabando ahorita. Estoy grabando, claro. ¿Estás contento? ¡No! ¿Estás contento o no estás contento con el congreso? Pero definitivamente sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Todos estamos felices. ¿Qué tal? Sí, también. Yo me enteré porque me dijeron. Tú me dijiste, creo. Chicos, esa es la primera vez que me subo a un tren. Gracias a Kia. Sí, nunca subes, ¿no? Nunca he subido a un tren. Tú solo taxi remis, nada más. Solo tú, nadie más. Próxima estación. ¿Qué primera vez que buscamos esto? ¿Qué es esto? Ya pues. Es un tren, amigo. Muchas gracias por su amabilidad. Son los trenes que hay acá en San Juan Luis Gancho no hay en otro lugar, hermano. Es una cosa maravillosa. Oye, este... Estamos yendo pues a grabar a Villa María. Vamos a ver y hemos encontrado un potaje así, pero alucinante. ¿Qué? ¿Qué contiene? Contiene lapa. Eso nadie ha hecho. ¿Lapa? Sí, nadie ha hecho. No, eso no. Es en realidad... Me han hablado de un caldillo. Tiene que ser sorpresa porque quiero cuando lo pruebes, quiero que me digas de qué es. Ya, se percunda. Claro. No, no te voy a decir hasta que llegue. Cuando lleguemos ahí iba a ser... ¿Te has despilado las cejas? Ay, ay, mi señor. No, está bien, está bien. Te metes tus arreglitas, está bien. Está bien, está fachoso, está fachoso. Todo por ella. Ya estamos llegando a la estación María Usiladora. Qué pena. ¿Chicas? Chicos, también, ¿por qué nos preguntan? ¿Por qué eres discriminador? No, pero. Los chicos no pueden venir. Vamos a bajar ya. Ya, chicas. Sí, chicos. Chicos. No. Amigo, aquí a la hora del día estuvo estar. Así eres, ¿ah? Así eres. Y después la gente me dice que yo te maltrato. ¿Cómo se esconde? Oye, ¿por qué tienes vergüenza en tu pelusa, güey? Sí. ¿Por qué tienes esa guardada? No, es que me tapo en cada pelusa. Ya, ya, ya. Quieren que enseñe mi pelusa ya. Ahí está. Señores y señoras. Estamos con el buen Bok. Ahí está, señora. Saluda. Hola, hola. Y estamos con el Rob. Se han encontrado dos grandes del YouTube. Me han cortado el pelo. Lo primero es que su queja me han cortado el pelo. A ver, primero es el pelado. El próximo es pelado. Claro. Los tres pelados. Si este video llega a 30 mil vistas, se rapa, ¿no es cierto? Claro. Mínimo. Un poco, 30 mil vistas. ¿Y a cuánto? Ya pon un número. 100. ¿100 mil? 100 mil. Ya. Si llega a 100 mil vistas, se rapa. Queda. Listo. Todo por la fama. Todo por la fama. Ya. Listo. Ojo, ya se comprometió. Ya ha cumplido con el cementerio. Y 20 mil likes. Claro, pues. 100 mil para 20 mil. Ya. 100 mil vistas, 20 mil likes y el Rockman. Así, ve. Así. Igualito. Ya. Ojo. ¿Cuál brillando? Con los tracos. A ver, tu primera impresión al luego de haber conocido a John Wick de Caja de Agua. ¿Qué impresión has tenido? La verdad no me lo esperaba porque estaba en chamba. Yo te vi que la atumbalde. Cuéntalo. No, la verdad no lo esperaba. Estaba en chamba y cuando los veo llegar, sentí un nudo en mi corazón. ¿Qué estaré pagando? ¿Qué estaré pagando? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Y tú, Rock? A ver. No me he dicho nada, Pe. ¿Cuál es la impresión que has tenido a conocer, Pe. Creí que es el Rey Waffle? Ya te dije. El Rey Waffle. El jura y rejura que se parece a Waffle, ¿no? Pe, se parece al Rey Waffle. Va a googlear, va a googlear. Pero el Rey Waffle ya ha viajado en el tiempo. Ah, ya. Ok. Así que esas son las impresiones primarias. Vamos a ir por ahí, a sentarnos a comer algo. Hoy es una tarde, una mañana en realidad de blogueo. ¿No? Estamos en zona... ¿Esta zona es así? Braa, yo no, yo. Esta es tu zona, ¿sí o no? Acá manda ella. Cualquier cosa, pregunten por ella nomás. Nadie lo conoce. Jajajaja. ¡Eh, Bobby! Este, abre la mochila, por favor. No, ábrela, ábrela. Ábrela. Bobby, Bobby, Bobby. Ábrela y ahí... Salud una rata. Salud una rata. Ese es el por qué han venido acá ustedes, señores. Tienen que saber por qué han venido. Tienen que saber por qué han venido, ¿eh? El 3-play, el 3-play. Llegó el 3-play. Pero él sabía. ¿Ah? Él sabía. Ninguno de ustedes lo sabe. Ponte acá porque vas a estar a contra luz. Oh, no, joder. Ninguno lo sabía. Así que ya saben por qué están acá. Agazate, agazate. Así que como estamos celebrando, ustedes pan. Ustedes pan. Sobran llegar los 100, entonces. Chao, pelo. Sobran llegar los 100. Es el unboxing, amigo. Ay, no, estoy guayando nada. ¿Y cómo me dice que no te había llegado? No te voy a decir, pues si la idea era esa, pues, Cholo. Este es tuyo. Acá está. Va a proceder acá el... Ya viene preparada. Por orden de edad. Ya viene preparada. Creo que va a ser más emocionado que tú. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí. Cholo, dale vuelta. Dale vuelta. Ahí vamos a ver así. Este es el unboxing oficial PaiVoc. PaiVoc. No quiero ser un... Ya. Oh, pero con tus uñas, ¿no? Oye, si no, te estoy sudando. Como si, no sé, no mire. Ya, a ver. Ah, no. Dale, dale, dale. Saca, a ver, levanta la tapita. Levanta la espulmita, a ver. Ah, a ver. Bueno, yo soy, yo soy, yo soy, este, extranjero. Yo, yo lo voy a leer, ¿ya? Ya. Chicos, ustedes son... A ver. Juju. Juju. Así, así leo. Ute, le, 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 le. Si, 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 si. Suscribete. No, yo, no. A ver, tú. A ver, tú. A ver, tú. Ya, pero bueno, es una carta de felicitación. Los niños gritan. Las mujeres se emocionan. Y ahí está. A ver, cachorro, sacarlo. Tú me mueres. No, ustedes saben que yo estoy agradecido con el BOC. y tenía que ser parte de este momento, pues. Ah, no, pero ha venido con su, ha venido con su, claro, ha venido con su, con su paco, con su paco. Eso es para la humedad, ¿no? Eso es tu toalla, póntela. Ah, ahí está. Gíralo un poquito hoy para que no le le controle, hable a fuego de luz, así, gíralo, así. Yo les voy a decir de quién es, de quién es esa placa. Ahí está Bobby. Está bacano. Está bien bacano. Está chévere. Creo que esa es la mejor presentación de los primeros, ¿no? Porque el primer venía con su vidrio y esa cosa. Ambas son bonitas, creo yo, tienen su gracia, ¿no? Y finalmente, como les decía, es un reconocimiento, el cual uno agradece, gracias a ustedes, a los cien mil y pico suscriptores y a todos los que van a seguir llegando. Y yo quería hacerlo de esta forma, quería hacerlo con el Vox. Y es una persona que, gracias a él, el canal ha crecido. A veces, hago una sola idea. A veces uno a los amigos no los escucha y hay que escucharlo. ¿Sí o no, Rodman? Exacto. Hay que escucharlo a los amigos. Y gracias a esa recomendación, el canal creció y gracias a ese crecer, hoy se ha materializado con una placa, ¿no? Así que, nada. Ahora hemos venido acá, vamos a celebrar, vamos a comer algo. Y... Y echarle ganas más. Y echarle ganas. No, yo tengo que esto de acá... Yo creo que esto hace que le echen más ganas, ¿no? Porque mira, si es que YouTube no te mandaría algún reconocimiento, yo creo que... ¿Vas a estar aquí conmigo? Sí. Vamos a dejarlo, porque te toca, ¿no? La fácil para evitar. Grabamos a la señorita para que salga en el video también. Claro. Pero se tienen que suscribir. Se tienen que suscribir. Amiga, ¿te vas a suscribir? Mira, esto es de plaza. Esto es de plaza. Está temblando. Ya. ¿Ya te está? Hace cuánto tiempo tienes tu canal? No, yo tengo un canal hace tiempo, ya. Si no, que es de 2013. ¿Cuántos canales tienes? Tengo tres canales. Un canal que... Y otro canal que es el... Tino Cero. Tendría... Esto tendría que haber llegado, miren. Tendría que haber llegado... Tendría que haber llegado viernes... Y ahí estaba yo el viernes esperando afuera... De mi casa. Y ha llegado ayer. Ha llegado ayer. Así que... ¿No nos vas a mandar la misma placa ya? ¿Ah? Ya, ya llegué. El Rochman le va a mandar ahorita... A una persona muy especial. Le va a decir... Ya tengo mi placa. ¡Casémonos! No, pero te tomo la foto, estoy con la placa, pede. ¡Claro, pede! Lograste de tal forma que no se anote el nombre. ¡Claro, claro! Chicos, ¿crees? Y que ya saben cómo tapar la... ¡Claro! 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 En este momento el Rochman, aprovechando la presencia de la... De la placa, va a tomar una foto para... ¡Claro! ¡Cautivar a algunas féminas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Feliz! Pues cualquier... ¡Jajaja! Yo creo que voy a comer esto. ¡A comer! ¡Mira, mira! Yo creo que voy a comer esto. Yo solo. Bueno, gentita, este... El video ha terminado. ¿Ya... ¿Satisfechos? ¡Jajaja! Estamos satisfechos, creo. Está bueno, ¿no? Sí, está bueno. Queda el video acá. Agradecerles por ser parte de este video. Ya saben, 100.000 vistas y 20.000 likes. Esa es la meta. ¿Mil? ¿Lo prometíamos? Sí, lo prometió. Sí, pelado, pelado, pelado. ¿Cuál fue el reto? ¿Cuál fue el reto? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? 100.000 vistas y 20.000 likes. Sí. Sí. Podemos hacerlo. Todos colaboremos. Compartamos este video. Si quieres saber de qué se trata, suscríbete. Al final te voy a dejar un par de enlaces. Y nada. Yo soy Juan Manuel. Estiré a su toniánico. Él es Rockma. ¿No? Pronto. Con nuevo look. Buen contenido. Buen contenido. Buen contenido. Sí, bien. Buen contenido. Victor. Y ustedes, señor. Nos vemos en otro momento. Tiro nomás. Chau. 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 ¡Gracias!